¿Te gustan estas alas doradas lujosas? Puedes conseguirlas ahora gratis. Ahora te enseño cielo. Buscamos por el juego Clark. Entramos en el juego. Ahora ya adentro, debemos ir justo en frente a la zona de Breakdancing. Apretamos para empezar y seleccionamos High Engine, dificultad máxima. Lo único que tienes que hacer es fallar para que te saque fuera. Ahora hacemos lo mismo por segunda vez. Volvemos a fallar para que nos saque fuera. Y finalmente repetimos una tercera vez. Verás que mientras estás en la tercera partida, te saltará la medalla. Esto quiere decir que ya tienes tu objeto gratis en tu cuenta de Roblox. Felicidades, ahora, para buscarlo vete a accesorios traseros y póntelo. Que lo disfrutes recuerda suscríbete y mira más videos. Adiós.